¡Gloria a Dios más fuerte! ¡Más fuerte esas palmas para Cristo! ¡Sigámonos gozando con este canto! 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 ¡Dfelvisclamos con este canto! ¡Sigámonos gozando con este canto! ¡ ransómago con este canto! ¡Sigámonos gozando con este canto! ¡Más fuerte esas palmas para Cristo! ¡Sigámonos gozando con este canto! Yo estoy contigo hasta el final Aleluya Señor, amos Dios, eres el destino de tu vida Ven con los hombres que estamos, aleluya El pueblo de la siluza quiema, quiema, quiema Quiema, 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 todo el odio, todo el reino En el mundo infusión es de Dios El mundo es de Dios Que Dios va a aparecer tu rostro sobre ti Por tu obra, por tu predicación Hay desprecio, amenace en este mundo Por predicar la palabra de Dios Por tu obra, por tu confianza en Dios Vivas adentro a ver conmigo y sientelo Solo quedarte, quedarte en peticiones de Dios Yo estoy contigo hasta el final En tu peticiones de promesos de vestir tu salto En tu corazón, en tu corazón En tu corazón, en tu corazón En tu corazón, en tu corazón ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!